A ver el mar y se siente inmenso, es un tato Tipo cinturita fina, un poco de sexy girl Y si como una sandía, no es plena nunca voto Tipo cinturita fina, un poco de sexy girl Y si como una sandía, puede romper o no toco La velocidad es un tomeo, no enseñar un peco Ahora quiero ver, con la velocidad cero Con la velocidad cero Con la velocidad cero Y si como una sandía, puede romper o no toco ¿Como una sandía, puede romper o no toco? ¡A una sandía, puede romper o no toco! No sé si, no sé si, no sé si, creo que se vejo 112 metros, 122 metros, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Uuu, vamos a ver Uuu, super, vamos a ver, vamos a ver A ver, vamos a ver Vamos a ver Un saludo